Ahora sí, ya estuvo ¿Qué pasó? Bien aquí ¿Para qué soy bueno, caray? Para muchas cosas Gusto saludarlos Gusto mucho Igualmente ¿Qué tal todo, Manolo? Bien, bien Todo Esperando noticias que no van a llegar nunca Se están tardando ya Bien, todo bien Todo bien aquí Esperando pues, viendo futboles Viendo futboles de todos lados De España Vaya, ahorita no se puede, no hay nada Estoy aquí en la casa encerrado Hay que buscar la liga Hay que buscar la liga De Belar Rusia Porque ahí sí siguen jugando Sí, de veras Belar Rusia y Honduras Honduras No, bueno Honduras Sí, Honduras, sí Sí, bárbaros Bueno, ni modo Ahí en Belar Rusia Porque no les llega Pero bueno Sí Empezamos entonces John, ¿tú qué? ¿Introduces? No, ya Esto lo vamos a hacer al final Ah, bueno Tú y yo Bueno Pues empezamos, ¿va? Sí Sí Manolo Manolo, pues un gusto Que nos acompañes aquí En el poderoso podcast De Palencia Un gusto saludarte nuevamente Hemos hablado alguna vez Pero bueno Ahora que nos permites Que entremos a la intimidad De tu hogar un poco ahí Con este confinamiento Y que la verdad Nos da un placer El volver a vernos Aunque sea por cámara Pero yo estoy muy contento De estar aquí Compartiendo esto con Sean Y contigo Pues gracias Es recíproco Realmente se les extraña Los extraño Y me da muchísimo gusto Aunque sea verlos por aquí Gracias Manolo ¿Para qué soy bueno? Estoy a la orden Sean Bueno Pues el motivo De hablar contigo Es porque Pues tienes muchísima experiencia En el fútbol Y en varias ocasiones Hemos compartido Bueno Historias Más que nada Nosotros Escuchando Y De todas las historias Pero A mí me gustaría Volver a una historia Que nos contó De cuando Cuando habías empezado En el fútbol Como jugador Siendo de Puebla Nacido en Puebla Y fuiste A Monterrey A darle al fútbol Bueno Este No Yo nací Yo soy chilango Nací en México Ah Ok Nací en México Y ahí me hice En una escuela Que también juega Ahí me enseñaron A jugar fútbol Y entonces Llegó un momento En que Un tipo ¿Cómo se llamaba? Suárez No Jorge Vargas Tiene un equipo De fútbol Que se llamaba El Kevin Él tenía relación Con un primo Que trabajaba Para Ojalá Te y lámina De Monterrey Para un directivo alto Que también eran Los dueños Del equipo De fútbol Monterrey Entonces Él fue Era dueño Del equipo De acá Y me dijo Tienes que jugar Profesional Acomoder el lugar Entonces Le dije Oye El Atlante No quiero Sé que le vas Al Atlante Pero a Monterrey Me voy Agarré mis cosas Le dije al papá Mamá Mañana me voy ¿Cómo que te vas? Todavía mi papá Me dijo Yo pesaba 56 kilos Y mi padre Y mi padre Me dijo Con ese físico ¿Qué es What the ball? ¿Estamos locos o qué? Pues con ese físico Voy a jugar Sus dos Y me fui A Monterrey Y ahí me recibieron Muy bien Muy muy bien Me internaron En el Tecnológico De Monterrey Ahí Todo apagado Y estudié en el TEC Y enfrentito Estaba entonces El estadio De Monterrey Donde jugaba O sea Me quedó De perla Y ahí estuve jugando Ahí jugué Una temporada Este Estaba yo de titular Con Mario Pérez Me puso de titular Luego Llegó un técnico Que se llamaba Álvarez Vega Este Uno No sé si era Uruguayo o Argentino No quiero decir qué Pero llegó Este Y realmente Porque se le dio la gana Me enfermó Y me enfermó Llegó Se acercó a mí En el medio No en medio tiempo En el campo Y me dijo Está usted enfermo Sálgase Acababa de llegar él Y corrieron a Mario Pérez Entonces ¿De qué estoy enfermo? No tengo nada Vaya con el médico Le digo que se vaya al médico A ti mando yo Y fui al médico Me regreso El médico me dice Que no tengo nada Que estoy bien Le dije que se vaya Con el médico Y ya me voy Entonces Este Me fui al club A A A A A recoger Mi carta Y nada Y les dije ¿Saben qué? Ya me voy No puedo hacer Con este Y nada No me gusta Este no me gusta Así es que Disculpen Y así me vine a México Otra vez Y entonces Yo a verme A mi casa Don Julio Urbañano Que era dueño Del Mecaxa En ese Y entonces Me dijo Este Oye Quiero que vengas Al Mecaxa Y no sé qué Y no sé cuánto Pues a ver en cuánto Te negocian estos Porque a mí no me dieron nada Ni mi carta Ni nada Y no les Entonces Ya ellos No te preocupes Nosotros Nos atendemos Y creo que sí Cobraron Pero muy poco Entonces ya me fui Al Mecaxa Y ahí hice mis Mininos Me fue muy bien Metí 20 goles Este Y este Fui campeón Me volador mexicano En ese entonces Y bien Muy bien Y de ahí para arriba De ahí para adelante Y después de eso Ya me fui Al Puebla Todo eso Y ya de Puebla Ya estuve La selección Y todo Y este Y luego nada Lo que conocen de mí Y luego también Fuiste seleccionado Nacional Evidentemente Como jugador Pero bueno Esa es la historia Que nos cuentas Ese no lo platico Mucho Porque exactamente Jugué el partido Que nos eliminó A ti Imagínate nada más Entonces No fuimos al mundial De 1974 No fuimos Feliciamente Por eso Nos eliminó Haití En 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 Fue La Peor derrota Que he tenido En mi vida Esa Salimos Con la cola Entre las piernas Horroroso No, no, no Para mí Fue Entonces dije Hasta aquí nunca más. Vamos a ver qué sucede ahora. ¿Y te retiraste después de ahí? ¿Cuándo te retiraste? No, me vine a Puebla. De ahí me vine a Puebla y este... En Puebla me fueron bien las cosas. Llegó Nacho Trelles y la verdad, Vilagloria fue porque era otro boleto. Ahora sí voy a... Tenía yo planeado ser técnico. Primero futbolista y luego técnico. Pero se me quitaron las ganas. O sea, de tantas cosas que viví, se me quitaron las ganas. Pero aquí en Puebla estando con Nacho, me abrió el panorama. Digo, esto sí es técnico. Te explicaba cada rato lo que tenías que hacer. ¿Cómo lo tenías que hacer? Era un mago. La verdad, estaba cariño. Hacía unos cambios, unos movimientos que realmente a mí me alimentaron mucho. Sobre todo como persona que en paz descanse. Pero este... era un personaje, personaje del fútbol. Y sabía cómo hacer las cosas. Y entonces dije, no, pues ahora sí ya quiero ser técnico. Quiero ser más o menos como este señor. Y de ahí, ya de ahí me vine para México. Empecé a trabajar en Canal 13. este... de jefe brasileño. Pero llegó Emilio Maurer, que estaba en Puebla, y le dijo, Pelón, regresate a Puebla. Te necesito como técnico. No, no, no. Como técnico. Espérate, soy nuevo. Entonces me dice, no importa. Te quiero allá. Está bien. Me voy para... Es que hay uno que acabamos de contratar, que a mí no me late. Es un uruguayo. Bueno, dejamos trabajar con él. O sea, yo voy como director deportivo. Bueno, bueno, sí está bien. Y ya me vine a Puebla. Y apenas salió fácil, lo dije yo. Entonces ahí empecé a hacer mis pininos en el Puebla. Y este... ¿Fue tu primer... Tu primer equipo como técnico, el Puebla? Mi primer equipo, el Puebla, sí. Y ahí me fue bastante bien. Este... Hicimos cosas interesantes. Era muy buen equipo. Y sobre todo, había confianza en la directiva, ¿no? Y entonces, no se me olvida, estuvimos peleando las finales. No se esperaba. Pero, por cierto, en una ocasión, estábamos en el vestido. O sea, perdimos un partido contra un equipo donde jugaba regular en el Correcaminos. Entonces, fuimos ya de ida y la vuelta la jugaba. Entonces, nos meten 3-1. Entonces, la prensa, entré al vestido y me encuentro a Emilio Maurer. Pero dándoles una regañada, bueno, como si hubieran matado un hijo, pero una regañada que pan, bola de hijos de la... Yo, bueno, pues ya, pero a llenar, ¿cómo es Emilio? Entonces, agarren y garré, espérate. Espérate tantito. Aquí, el que no tenga confianza, el que no piense sinceramente que vamos a ganar el partido allá y vamos a quedar campeones, que se salga ahorita. Incluyendo a ti, le dije a Emilio, Emilio, incluyéndote a ti. No, es que estos no, estos nada, estos van a ganar el próximo domingo, vamos a ser campeones y fuimos campeones. O sea, realmente resultó, resultó padrísimo. La primera historia. Eso me lleva a una pregunta que para mí, ahora que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y que pasaron, y que, bueno, tuviste tú muchas adversidades con la selección en este tiempo, también con algunos equipos, y ahora que estuvimos trabajando en Lobos, que también se presentaron algunas adversidades, ¿qué consideras que, como tú, que nos cuentes, la gestión del equipo es muy importante? Yo creo que ahora, más que el tema táctico y el tema de cómo se paren, porque eso, bueno, lo aprenderán, pero yo creo que lo que acabas de mencionar, esa gestión que tuviste en ese momento, en ese momento de presión, creo que fue muy buena, pero sí creo que nos comentes tú que consideras que la gestión de equipo es más importante que lo táctico o similar o una tiene un peso más que otra. Lo que pasa es que primero es una y luego es otra. Primero poner orden en el equipo y el orden lo tienes que poner hasta con el presidente. Esas no son labores del presidente, no te metas, aquí no te metes, esto es lo mío, se acabó. No había en ese entonces director deportivo, no se usaba, pero sin embargo, le dije a Emilio, oye, pero, ¿quieres? Tráete a Nacho Trelles y tráemelo de asesor, no le vais a decir que me auxiliar, Nacho Trelles, pero como asesor sí, entonces lo voy a hacer, pero sí, me lo va a ayudar mucho y voy a aprender más y lo trajo y estuvo aquí, entonces paraba él en la tribuna, se sentaba en un palco y este, todos los entrenamientos, todos los partidos, dos o tres veces, fui a verlo, Nacho esto y esto y esto y luego, obviamente, lo verdad, mucho tiempo, practicamos como una hora todos los días, acerca de esto, de esto y esto, y tienes como, en fin, y realmente para mí fue, fue mi maestro, ha sido mi maestro, fue mi maestro y entonces, me ayudó muchísimo en el equipo, entonces, en una ocasión, no salían las cosas en el entrenamiento, entonces, estaba yo jugando un 4-4-2, subía a verlo, le dije, Nacho, estoy desesperado, no salen las cosas, carajo, no van a salir, entonces, ¿por qué no cambias un poquito, a ver, Nacho, como cambio, de jugadores, no, 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 juégate un 4-3-3, con Chechepo de un lado, Bernal del otro, me coció de contención, tienes Aravena, con Poblete, y tienes al Chicharito, del lado derecho, de extremo derecho, entonces, le dije, oye, pues es buena idea, espérame, la mejoritita, vengo, bajo, al entrenamiento, salen todos al campo, y entonces, nos fuimos para arriba, y calificamos, calificamos esa temporada, y este, no llegamos a más, tuvieron problemas, y este, y nada más, y de ahí, me fui al Necaxa, y ya me fui al Necaxa, este, y el primer campeonato, por el, no, espérame, sí, en 94, ganamos el campeonato, con Necaxa, lo ganamos, hace 20 años también, y este, y luego regresé a Puebla, y gané otros dos campeonatos, con Puebla, así es, así fue mi historia, cinco campeonatos, en total, cinco campeonatos, en total, si no me equivoco, no, no, fueron 19, este, con copa, y selección, con copa, claro, copa, copa, y selección, y había, una, una copa extra, que por ganar, liga y copa, ganando la liga, y la copa, se le decía, el campeonísimo, y se le daba, a otro, otro trofeo, ¿me entiendes?, y gané, uno con Necaxa, y otro con el Puebla, también, ¿me entiendes?, campeonato de liga y copa, entonces, me tocó la fortuna, de ganar los dos, y así fue, hace poco, Francisco Javier González, me, me invitó, a transmitir, junto con José Manuel Abundis, el campeonato del, del 99, de la, sí, yo sé, confederaciones, confederaciones, y, y, y bueno, yo, hice un, un podcast ahí, con él, pero quiero también, que, que nos digas, cuáles eran tus sensaciones, antes de ese partido, porque para mí, fue el primer campeonato importante, que ganó México, a nivel internacional, el segundo, ha sido el, el de la, de la Olimpiada, con el Placotena, pero sí quiero que nos cuentes, un poco las sensaciones de, de, porque veníamos de una Copa América, que lo habíamos hecho bien, pero, no nos alcanzó, nos alcanzó para el tercer lugar, y luego, venimos para acá, sin descanso y sin nada, que atravesaba por tu mente, de cómo íbamos en cara a ese partido, del equipo, que, que yo creo que estaba muy fortalecido, muy unido, pero creo que también, este, mucho la gestión del, del cuerpo técnico tuyo, fue, fue, fue fundamental. Bueno, mira, este, yo te voy a explicar lo que era Paco, Paco era, bravísimo, bravísimo, sí, y, 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 y no se arrugaba ante nadie, no se achicaba ante nada, y, y de todas, todas, o sea, corría de arriba para abajo, y de arriba para abajo, y de abajo para arriba, entonces pensé, este, voy a hacer, porque los, los brasileños, este, jugaban dos, en media cancha, que era, Bampete, Bampeta, y el otro era, o Emerson, uno de ellos, el jugaba con dos, cuatro, dos, cuatro, de siempre de Brasil, entonces yo dije, si logro anular a estos dos, vamos a, pero uno lo voy a anular, con un centro delantero, Valencia, entonces, Paco venía, con el medio del lado derecho, a marcarlo, tú, termina la jugada y viene, pero, pero, en los momentos en que nosotros, recuperemos la pelota, picas como el centro delantero, donde se recupere, en media cancha, arriba, abajo, picas para adentro, y, los eran locos, practicando, oiga, ¿qué hizo eso? ¿por qué hizo eso? porque me convenía ganarte, nada, por eso, y este, entonces, y yo sabía cómo, entonces, era anular a sus medios, básicamente, de un lado estaba Beto García Aspe, y del otro lado estaba Paco, y este, y eso fue, para mí, la base del, del desempeño del equipo, porque íbamos para adelante, con mucha fuerza, y les llegaba, la premisa, era, para ganar, Brasil es muy fácil, hay que meter más goles que ellos, porque ellos nos van a meter, nos van a meter goles, entonces hay que meter más goles que ellos, claro, es el objetivo al final, claro, el equipo, salió así, que al, en medio tiempo, íbamos ganando 2-0, y luego, empezando el segundo tiempo, nos empataron a 2, entonces, se cumplió luego, este, otra vez, lo mismo, nosotros, a lo nuestro, y así jugamos, y logramos un buen resultado, 4-3, pues ganamos, y ganamos la copa, esa copa para mí, ha sido la más significativa, que ganamos, sin duda, la copa de confederaciones, aparte que también, traíamos ya un trabajo, desde el 97, por ahí, ¿no? Sí, desde que fuimos a Ríaz, ajá, desde la otra confederación, y luego el mundial, y era un grupo muy homogéneo, eran bravos todos, porque, pues estaba Cuau, estaba Luis, ese, ese, ¿te acuerdas de Luis, no? Sí, y era mi compañero, el Luis Hernández, ¿no? Y, y Cuauhtémoc, Villa, toda esta gente, la verdad que, Pavel, son, eran muchos, mucho tiempo ya con, juntos, desde la Olimpiada, que también, este, tuvimos todo ese seguimiento, ¿no? Y lo importante que Manolo, dio seguimiento a ese grupo, y ya era muy homogéneo, porque aparte, nos llevábamos muy pesados, es decirte, de lo que tengo que decir, yo no sé cómo nos aguantaban, así nos éramos demasiado pesados, entre nosotros, unas bromas, muy pesadas, muy fuertes, pero, pero aguantábamos todo, tanto nos aguantábamos ahí, como nos aguantábamos con, con cualquier situación que nos, que se nos presentara en el terreno de juego, viajes, que también, algunos viajes que, que no eran nada agradables, pero bueno, a nosotros no nos importaba, estábamos contentos, estábamos felices, sabíamos lo que queríamos hacer. Si una selección, no tiene carácter, no sirve, y eso lo aprendí, lo aprendí cuando me eliminaron en Haití, entonces, localicé gente, no solo de trabajo, sino que los tuvieran bien puestos, el uniforme, y yo era todo, y que lo demás, y así era, o sea, la verdad, que tenía un equipo sumamente fuerte, ¿verdad? y yo obviamente jugaba muy bien el fútbol, o sea, para mí era lo mejor, no había nadie, ¿me entiendes? O sea, este, salvo a Mario Carrillo, que fue mi auxiliar, gran auxiliar, este, y platicaba mucho con él, acerca de eso, y nos fue bastante, o sea, nos fue muy bien, luego tuve que salir de la selección, renuncié, con todo el dolor de mi corazón, porque había, había un señor, que, entró, a la federación, y él quería meterse, con la selección, entonces yo le dije, tú, no entras aquí, y no, no tuve apoyo, del presidente de la federación, o sea, le dije, oye, él tiene derecho de estar, en mi campo, que tiene derecho, dime, si tiene derecho, yo voy, no, no tiene derecho, díselo, porque estoy a punto de explotar, le valió sorbete, y a la semana, le dije, ya me voy, y me fui, o sea, habiendo ganado confederaciones, habiendo hecho las cosas bien, o sea, se habían hecho las cosas bien, le valió, salió ganando él, este, fui con, con Valentín, y es que era, el dueño del equipo, donde él estaba, amigo mío, y entonces, le dije, ¿qué me voy? No puedo estar aquí con este, ¿no? Quiere, que metan sus jugadores, quiere que, que haga lo que se dé la gana, yo necesito partidos fuertes, es la única manera que se ponen fuertes, o sea, la cantidad de partidos que echamos, jugamos con la selección, previos, acuerdas que no nos fue tan bien, ya no nos fue el mundial, no nos fue espantoso, pero, a mí me servía, o sea, si en cada partido, puedes escoger, dos o tres jugadores, como base, ¿verdad? Ya le hiciste, y para eso eran, mis partidos, o sea, a lo mejor muy malos, para lo que sea, perdíamos, de todas, todas perdíamos, pero a mí no me importó, yo quería, ver jugadores, o sea, cómo estaba, si eran, lo que yo pensaba, y entonces, así fui formando el equipo, y la verdad fue, para mí me gustó mucho el equipo, cómo jugó, podíamos haber hecho más, en, en, contra Alemania, en Francia, en un tallo, sí, 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 ahí perdimos, ni modo, en Francia, pero luego, estábamos muy, muy bien, yo tenía, muy buen equipo, y luego fuimos a Real, este, no, antes, antes fuimos a Real, sí, en 97, en 97, y luego ya, este, vino confederaciones, la Copa América, y luego la, la confederación, que ganamos, en la Copa América, nos había ganado, eliminado Brasil, más bien, nos eliminó, nos mandó, a luchar por el tercer lugar, que le ganamos a Chile, que no nos fue tan mal, le ganamos a Chile, el tercer lugar, no nos fue tan mal, y ahí, a la semana, ya estábamos jugando confederación, y ganaba Chile, el campeonato, contra Brasil, fue una rebanza muy sabrosa, sí, yo tengo una pregunta más, antes de que hagas la tuya, y yo con esta, termino mi pregunta, este, y esa transición, para ser directivo, cómo la viviste, porque fuiste jugador, luego entrenador, y bueno, tu última faceta, en el fútbol, como directivo, cómo la viviste, todas esas transiciones, porque bueno, ya tienes toda esa experiencia, sabes cómo piensa el jugador, sabes cómo piensa el entrenador, y bueno, tratar de apoyar, al proyecto, que nos apoyaste bastante, porque luego, en un momento, se nos puso, un poco de, de adversidad, dentro del, dentro del grupo, pero la confianza, que tuvimos, de estar unidos todos, fue fundamental, y al final, seis fechas antes, de terminar los dos torneos, ya teníamos el objetivo cumplido, de remantener la categoría, en primera edición. Así es, así es, así fue, mira, a mí, este, yo te digo, después de, de, de fútbol, me retiré, fui a jugar al Atlas, me vendieron al Atlas, o sea, no creas que fue, me vendieron al Atlas, y yo obviamente, yo no fui contento, este, Nacho me puso una regañada tremenda, pero cómo fue que viniste para acá, pues cómo, me vendieron, me mandaron, por eso, sí, y entonces, ahí, me, este, terminó, y, Emilio Maurel, me llamó, y me dijo, oye, pelón, quiero que vengas a entrenar en el equipo, entonces, dije, no, no, entrenador, no, 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 no soy, o por ahorita, no, pero dame un chance, déjame ir como secretario técnico, como director deportivo, ah, pero, el chiste es que vengas, pelón, en la parte técnica, bueno, después, había un entrenador, que se llamaba Facio, uruguayo, de carácter muy fuerte, y entonces, ahí llegué, y ya el siguiente campeonato, ya, ahora sí te vas a quedar con el equipo, no idea, bueno, quédate con el equipo, ya me quedé con él, y nos fue bastante bien, nos fue bastante, en 82, 83, y me fui para arriba, eso fue básicamente, mis inicios, mis inicios. Como directivo, y luego, ¿tuviste alguno antes de Lobos, este, como directivo, o volviste a incursionar como Lobos, ya después de, de tanto tiempo? No, 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 este, si lo de Lobos fue, no vieron ellos, a mí, me habló Mario, junto con, Álvaro, desayunando, me dijeron, oye, queremos que te vaya, el entrenador, a ver, ¿qué quieren? No, que los profesores, en todo, ¿está bien? Como los profesores, a ver, dicen lo que les voy a decir, quieren que vaya, como secretario, como director deportivo, o como entrenador, no hay problema, con una condición, el entrenador, lo escojo yo, nada más, porque el único, que debe hablar con el entrenador, soy yo, entonces, eso, se los dejo de tarea, y yo, hago lo que ustedes quieran, cualquier las dos cosas, las de hacer, sé que no voy, entonces, ustedes dicen, y entonces, ahí, en los momentos, en que, obviamente, yo di mi lista de técnicos, entre ellos, Valencia, y les encantó, porque, se emocionaron, entonces, yo dije, pues ya está, por mí, yo estoy completamente de acuerdo, después de haber nombrado, muchos nombres, y así fue, ellos hicieron lo que yo, dije, eso fue bueno, para el equipo, luego, un poco, así fue. No, y la verdad, que el apoyo, fue incondicional, y, y, y vivimos, días bastante, difíciles, pero, pero, pero padre, estuvo padre, ¿no? estuvo padre, buenísimo, pero, y, y lo que dijeron al principio, yo aprendí, más de ustedes, y ustedes de mí, crean, crean, pues te digo una cosa, yo creo que, la comunicación, la ofrece en el trabajo, el, el cómo dirigir, cada quien con lo suyo, cada quien con sus ideas, con un respeto absoluto, de los dos, para ustedes mismos, y para con nosotros, o sea, realmente, yo aprendí muchas cosas, y, y también, tome muchos ejemplos, de veras, se los digo en serio, la seriedad y el orden, en primer lugar, ahí los sentí apoyados, ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso, es importante, para todos, ¿eh? Estuve muy a gusto con ustedes, muy, muy a gusto, ¿no? Nosotros también, Manolo, qué bueno, qué bueno que se llama. Sobre todo, un grupo de trabajo muy unido, con el mismo objetivo, buena comunicación, como dices, para mí, fue una experiencia excelente, pero dijiste algo, Manolo, que se me hizo muy interesante, de que llevaste la experiencia, en selección, cuando no calificaron, quedaron fuera del mundial, a ser entrenador, ¿no? Y la importancia de carácter, pero desde la experiencia, como jugador, eso es, es increíble, ¿y yo? Y además, te voy a decir esto, este, desafortunadamente, no estábamos muy, de acuerdo, con el, y este, y la verdad, es que, eran jugadores muy débitos, que llevábamos ahí, fuertes de carácter, sí, para jugar, pero en Estados Unidos, nunca se hizo un, un grupo, en una unión, y fuimos a Haití, estuvimos ahí, en, 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 en un lugar, bastante lujoso, bastante bonito, ¿verdad? Pero no nos, o sea, no nos sirvió para unirnos, entonces, cada quien a lo suyo, este, en muchas cosas, no se estaba de acuerdo, con el técnico, este, y a mí, pasaron cosas, que la resultante, y de todo se aprende, y yo aprendí de ahí, desde luego, ¿no? Pero primero es, la, 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 unir el grupo, ¿no? Entonces, ellos, Paco, luego. Eso que hablas es muy importante, porque yo creo que también el líder debe de, de, de saber cómo unir el grupo, muchas veces, si los jugadores no hay un líder dentro del equipo, tú tomas esa responsabilidad, y buscas cómo hacer una unión del grupo, hay otros grupos, que ya están unidos, y que, y que siguen al líder, porque también están convencidos, si hay una unión, pero hay veces que, tú como líder, debes de, de identificar, si es un grupo que está unido, y que hay un líder, o, hay que meter un poco más la mano, la mano izquierda, para, para poder unir al grupo, y sacarle el mejor rendimiento, porque al final los entrenadores, a ver si estás de acuerdo conmigo, nos contratan para llevar al equipo a ganar, para cumplir el objetivo, y entonces nuestra responsabilidad es esa, buscar la forma de llevar a todos ellos, a cumplir el objetivo que nos trazamos, como tú bien dijiste, unidos, con un aprendizaje también mutuo y continuo, porque yo soy convencido de que, el entrenador, el directivo, el capitán, no son los únicos que saben, todos aprendemos de todos, hay una interdependencia total, en un, en un, en un equipo, y creo que, en la experiencia, como en la selección nacional, como vimos, que viví yo, especialmente contigo, luego ahora, como, como entrenador, todos teníamos un mismo objetivo, que era mantener a los grupos en primera división, pero cada uno tenía, su, su responsabilidad, y su función, y todos la cumplieron cabalmente, para que, se pudiera hacer el objetivo, entonces, y yo creo que lo que pasó en Haití, fue totalmente diferente, cada uno tenía, su, su responsabilidad, muy ególatra, con un ego, muy grande, cada uno, y entonces, ahí es cuando, yo creo que, es la diferencia, que lo debes de saber compensarlo, ahí se, ahí fue todo, eso fue todo, fracaso, no nos unimos, entonces, es muy fácil decirlo, fue muy difícil aceptarlo, pero así fue, y entonces, de todo aprendes, de todo aprendes, y en las derrotas más, o sea, si te hace, milas las derrotas, aprendes más, lástima que no nos quedamos otro tiempo, de repente, se vendió el equipo, ¿cómo? 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 Bueno, yo, bueno, yo agarré mi camión, me vine para acá, mi avión, y voy, yo me voy, no, 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 no puede ser, todavía, Álvarez, no sé si te acabas de platicar, llegó Álvarez, ahí mismo, en donde estábamos, llegó, y me dijo, oye, pero vamos a tener el equipo, en primera, y este, ¿por qué no hacemos el grupo, y lo subimos a primera? Digo, ¿sabes contar? Conmigo no lo cuentes, yo mañana, hoy, saqué mi boleto, para ir mañana temprano, me voy, y ya no, ya ni, ni piensen en mí, para nada, yo me voy, esto no se hace, esto no se hace, y ya, ya lo vi desde lejos, cómo se hizo, y la verdad, me dio mucha pena, por los muchachos, por los jugadores, por la gente de trabajo, por todo, de repente, se quedaron sin chamba, o sea, fue, fue, fue muy malo, muy feo, pero pues ni modo, así es la vida, hay que aceptar todo. Así es el fútbol, seguimos en el fútbol, que es importante. El problema es que le dimos, tanto valor al equipo, que no tenía otra opción. Claro, claro, ese fue el problema, para irnos al descenso otra vez, y no pasa eso, pero no puede ser, la verdad es que fue eso, se envalentonaron, y dijeron, pues ya ahora es cuando, y tómala, pero fue, una, desagradable sorpresa, él me lo dijeron, me fui, me fui, y no puede ser, no puede ser, ni modo. ¿Y ahora qué, Manolo, qué sigue para ti en ese momento? Nada, estoy observando, veo partidos, te digo, analizo todos, veo todos, grabo todos, y este, estudiando, estudiando tal esquema, tal otro, quien juega así, quien juega así, veo todos, todos, y para eso utilizo las semanas, porque eso me dice, ¿quieres que te diga cómo? Le dice a mi hermano, vente los lunes conmigo, y entonces veía yo, el fútbol, y bueno, es que eso haces, es que es mi trabajo, güey, ¿qué quieres que haga? Entonces, veo partidos, tal, partidos de fuera, de adentro, partidos que me interesan, de afuera, la Champions, por ejemplo, no me pierdo uno, y grabo todas, en fin, veo muchos partidos, ¿dónde estás Paco? En España. Yo en Barcelona, estoy aquí en Barcelona, sí, estamos en confinados, entonces, pues también nos sirve este podcast que tenemos para hablar con nuestros amigos, como contigo, porque este podcast es más como un café, como si estuviéramos tomando algo juntos y hablarlo, hablar de anécdotas y hablar de esto, que la gente muchas veces no llega a conocer este tipo de cosas, por la prensa, ¿no? Entonces nosotros, pues con la apertura que tiene la gente con nosotros, tratamos de buscar media hora, 40 minutos, porque se nos pasan muy rápido, y hablar que la gente conozca un poco más a fondo, pues mucho desde la vida cotidiana de nosotros, y de otros atletas, o de entrenadores, o gente como tú, que es muy exitosa, y que nos comparta. Muchas gracias, Manolo. Tengo un nieto que estaba viviendo ahorita en Barcelona, por cierto. Ah, pues mira, está encerrado como nosotros. Estoy encerrado, no le he quedado para el güey. Pues sí, enciérrate y no salgas, güey, porque ahí está un... Sí, caray. Pues sí, no hay otra. De momento disfrutamos esto. Claro que sí. ¿Luzón? ¿Estás allá también? ¿Estás en Barcelona tú también? No, por el momento estoy en Chipre. Sí, sí, sí. Ahí no hay coronavirus, o sí. Bueno, sí hay, sí hay. Y también tiene toda la gente encerrada. ¿Todo? Sí, para salir, para salir, tengo que mandar un mensaje al gobierno, y mando un mensaje de regreso, pero solo puedo salir una vez al día, y pues ya, entonces yo ocupo mi tiempo para salir a correr, ¿no? Quemar todas las calorías en un golpe, y ya, estar adentro, igual, estudiando, leyendo, pues mejorando, armando ese proyecto, platicando. Bueno, bueno, pues caramba, estamos todos iguales, entonces. Lo que hay por el momento, es lo que hay. Nosotros llevamos, hoy cumplimos el día 27, Manuel. Qué bárbaro, no, 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 aquí no, aquí llevo dos semanas, dos semanas, nada más. Y lo que falta, hay que nos falta, pero bueno, todo sea por la salud, y estar bien para que todo se pueda a la normalidad, tranquilamente. Sí, y a gusto, por la familia, pues. Pues sí, aquí disfrutándonos. Lo que no hay más que mi señora. Así es. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes, de veras. Saludos a Susana, por favor, ahí. Un abrazo. A su parte, fue la que me conectó, pues yo no tenía ni idea. Es la producción, la producción allá en México. Un abrazo. Y muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto. Gracias, Manolo. Un abrazo, un abrazo, Manolo. Gracias. Saludos. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!